No me da vergüenza decir que estuvo conmigo porque yo era la persona que la aguantaba todo y que no iba a encontrar a otra mujer a la que pudiera pisar como a mí. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Red Pill. Por esta ocasión hablaremos acerca del narcisismo, profundizando un poco más acerca de este tema y también escucharemos el relato de un ser de luz que dice haber pasado por una relación con un narcisista. Y más que comience el vídeo. A mí no me da vergüenza decir que estuvo conmigo porque yo era la persona que la aguantaba todo y que no iba a encontrar a otra mujer a la que pudiera pisar como a mí. No me da vergüenza porque estaba muy enamorada. Yo tenía una dependencia emocional gigante y yo estaba como un narcisista y como una persona que constantemente me manipulaba. Además que obviamente pues no sé si lo sabéis. Bueno, primer punto. Ella misma menciona y ya la he traído al canal. Hay dos vídeos que le dediqué a esta temática con respecto más bien orientado hacia el discurso de ella. Donde aclaraba que era el apego afectivo y utilizaba algunas fuentes. Bueno, ella misma está diciendo que tiene apego afectivo. Normalmente puede ser bien también por una herida en la infancia o por una forma o una pauta de crianza que se ejecuta bien o se ejecuta mal. Es decir, la sobreprotección podría generar bastante apego. El abandono también podría generar otro tipo de apego, etc. Esto igual son heridas narcisistas. Sin embargo, por el discurso de esta mujer, ella menciona que sus padres eran muy sobreprotectores. Por tanto, podemos hipotetizar o suponer, nada más, que ella era el centro de atención de su familia. Y era una persona bastante acostumbrada a la sobreprotección y a eso se le atribuye el apego afectivo que ella desarrolló en su adultez. Pero hay una relación, de hecho quiero hacer un vídeo totalmente específico sobre esto y es que existe una relación muy grande entre un narcisista y una persona muy empática a nivel pareja. Los narcisistas siempre van a buscar a mujeres empáticas. Y eso no es una casualidad. Es para que siempre nos intentemos poner en la posición de ellos cuando nos intentan manipular. Bueno, esto la verdad se lo saca de no sé, no dice ninguna fuente. Sería genial que nos pudiera brindar una fuente acerca de esta temática. Pero lo que sí te podría decir es que un narcisista no lo ves venir y va a simpatizar con aquella persona que se deje manipular. Por supuesto que tenga baja autoestima, que tenga cierto tipo de apego y por supuesto también las personas con este trastorno de personalidad o narcisismo patológico van a detectar que eres empático pero porque quieres ser manipulado. Hay personas que se dejan manipular con mucha facilidad y las personas más influenciables son los adolescentes. No quiero decir que este ser de luz es un adolescente, no, pero por la forma en que ella dice acerca de cómo se desarrolló este tipo de apego, supongo que ella asistió a psicoterapia y tal vez lo descubrió o simplemente lo vio por ahí en TikTok y dijo ok, así se me detonó el apego, así se me desarrolló la baja autoestima. Bueno, estas dos condiciones, digámoslo así, para los narcisistas es, estas dos son claves como para manipular muy fácil. Una persona con baja autoestima es muy fácil de manipular, eso hay que decirlo. Ahora, no quiero, no estoy diciendo que la culpa la tenga la persona que se deje manipular, no, solamente, porque bien, mucho se ha hablado de red flags y todo este tipo de cosas y el narcisismo no discrimina personalidad, sí que se pueden ver algunos rasgos más marcados en mujeres, otros más marcados en hombres, etc. Pero si tú te encuentras, por ejemplo, con mujeres y de repente has visto videos en TikTok acerca de red flags, por ejemplo, hay unas red flags que realmente ya son tonterías, la verdad, ya son prejuicios y nada más, no son red flags que realmente te ayudarán en algo, sino como a tenerle miedo realmente. Por ejemplo, si dice hola, ¿cómo estás? Red flag. Ahí ya es exagerarlo demasiado, ¿sí? Ahora bien, número uno, red flag. Si notas que tu pareja, si tú eres hombre o eres mujer, no importa en ese sentido, sé que la mayoría de las personas que me ven son hombres, así que si eres hombre y de repente tienes una chica y estás conociéndola y es muy bien, y de repente va pasando el tiempo y notas que ella se sobrepone encima de ti, necesita constante validación exagerada y esto no le permite reconocer sus errores. Y tu opinión es totalmente inválida, podríamos estar hablando de una red flag. Ahora, una red flag bien contundente es, si esa persona disfruta de hacerte daño, no tiene para absolutamente nada empatía contigo, red flag. Y bueno, ahora que ya viste esas red flags, la vaina es, huye. Si te quedas ahí, ya es por tu propia responsabilidad. Entonces luego no salgas a decir, no, es que el narcisista me trató de esta manera. Bueno, tú también te dejaste, ¿sí? Ahora bien, para las personas con dependencia emocional, decirle esto de que huye, es como decirle a una persona con depresión o con tristeza prolongada, no estés triste. Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque las personas con dependencia emocional tienden, precisamente, a enamorarse muy fácil y a depender o necesitar a esa persona, independientemente de que sea un narcisista, cualquiera. Sin embargo, los narcisistas, al ejecutar estas maniobras, a veces inconscientes y a veces muy conscientes, se convierten en algo así como una droga. ¿Recuerdan lo de las recompensas variables? Pues se convierte en algo así. Es decir, un día está, un día no. Es decir, un día te quiero muchísimo, te hago sentir muy amada, pero luego no. Así, bueno, pueden ser dos cosas. Una que no tenga realmente interés en ti u otra que sí podría ser narcisismo. Pero bueno, nadie debe venir a un narcisista. Eso es imposible. Lo único que sí puedes hacer, lo que sí es posible, como dirían los estoicos, es controlar lo que tú puedes controlar. No puedes controlar lo que el narcisista piense o haga, pero sí puedes controlar lo que tú piensas y lo que tú haces. Eso por un lado. Por otro lado, esto también dependerá, o sea, la personalidad narcisista, como ya lo mencioné en el video donde cité a Otto Kemberg, la personalidad narcisista se desarrolla por heridas de la infancia. Y no todas las personas tendrán heridas de infancia. Por lo tanto, aclarado esto, no todas las mujeres ni todos los hombres pueden ser narcisistas. Se puede aprender, sí, también. Si tú, por ejemplo, tienes una relación con un narcisista o con una chica narcisista y sigues y sigues en esa relación y sabes que te está yendo mal en esa relación, bueno, cuando esa relación termine te va a quedar un estrés post-trauma o secuelas de esa relación. ¿Y qué va a pasar? Que esa relación, independientemente seas hombre o mujer, como te digo, que esa relación, al dejarte secuelas, estas secuelas se pueden volver a repetir en la nueva relación, en una nueva relación. ¿Por qué? Porque te dará esa sensación de que algo falta. Y es esa adrenalina, esa segregación de varios neurotransmisores que te generaba la anterior, que en la relación que ahora pareciera ser funcional, ya no están. Entonces, ojo con eso. Es muy importante, si has pasado por una relación abusiva, en ese sentido de, estuviste con una narcisista y dejaste que esto se prolongara, muy importante trabajarlo en psicoterapia. Muy importante. Consultar con tu profesional más idóneo, buscar ayuda, no aislarte, estar con tu familia, etc. Es muy importante. Pero también se generarán distorsiones cognitivas, como por ejemplo, de que por el hecho de que esa relación pasó así, tiendes a pensar de que todas las demás relaciones van a ser así. Y no, por lo que mencioné anteriormente, de que no todas las personas sufren heridas narcisistas durante la infancia. Entonces, por consiguiente, no todas las personas o todas las mujeres son narcisistas. Que haya una necesidad de validación en la actualidad, sí, pero no es esa persona. Son las redes sociales que se han encargado de hacer que todas las personas que usan redes sociales estén aprendiendo cada vez más y más a necesitar esa validación instantánea. Si a ti no te responden a los cinco minutos, tu chica, estás diciendo, ah, no es que es una narcisista, ah, no es que ella no me ama. Como si WhatsApp fuera el amorómetro, ese instrumento para medir cuánto te aman. De repente tu chica pudiera hacer que esté en el baño y no pueda responderte porque está haciendo sus necesidades. O está haciendo otro tipo de cosas. Quién sabe, vaya uno a saber, pero eso es a eso a lo que me refiero. Ese es el punto. La validación instantánea hace, por supuesto, que crezca un poco el egocentrismo y crezca un poco la egolatría. Pero de ahí para allá que se induzca una personalidad narcisista, no, porque esto es ya de infancia. Sí que se puede, digamos, observar que a través de las redes sociales las mujeres necesitan bastante validación y los hombres también. Porque los hombres no suben contenido donde normalmente los ves haciendo twerking o qué sé yo. Pero también están expuestos a esa necesidad de validación en la que necesitas que te respondan rápido, necesitas que ella te deje un like, bueno, etc. Esto también entendiéndolo desde la teoría psicoanalítica, donde nos planteaban que en infancia nosotros somos el todo para nuestros padres. Por tanto, tenemos un poco de narcisismo durante la infancia. Y así entender como su posición y no decir, mira, chaval, hasta aquí no me merezco que me hagas esto, sino pero entiende que yo me comporté así porque hace años mi padre. Entonces siempre vamos a sentir como esa empatía y esa pena hacia ellos. Pero bueno, ya era un vídeo específico sobre eso. El caso es que me escriben muchas chicas como agradeciéndome el Boasara, muchas gracias por contar esta historia, eres muy valiente. También en el sentido como de, es que me da vergüenza reconocerlo. A mí ya no me da vergüenza reconocerlo porque gracias a Dios pues he identificado como era, he identificado con quien estaba y ya no soy así. Es importante lo que acaba de decir este ser de luz, conocerse a sí mismo, ver de qué estás hecho, qué heridas necesitas tramitar de tu infancia, qué es lo que te está quejando en el presente. Para hacerte responsable de ti mismo y si quieres seguir con una vida saludable, igual quieras o no entrar en una relación de pareja, es importante trabajar en tu salud mental. Porque además de pasar por una relación donde de verdad fue abusiva, donde hubo una mujer con personalidad o narcisismo patológico y tú seguiste ahí, tenías las banderas rojas claras como dicen por ahí y no saliste, pues bueno, al final te quedan secuelas. Y también sesgos donde vas a pensar que todas tus relaciones van a ser así. Entonces es importante trabajar en eso también porque si te quedan estas secuelas, las relaciones futuras, sean de pareja, entre amigos, sean de familiares, estas secuelas pueden también involucrarse en este tipo de relaciones y afectar también a tu vida laboral. Si eres una persona con dependencia emocional, por ejemplo, una de las tareas más difíciles que puede desempeñar una persona es quitarse esa dependencia emocional, donde casi eres una persona que no es funcional. Es decir, prefieres estar todo el día con tu pareja y no hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque no la puedes descuidar, porque sientes que la vas a perder, porque sientes que va a haber otro, porque sientes... Eso es muy difícil de quitar, muy difícil de descondicionar, pero se puede. Una vez que lo logras, te vas a sentir muy fuerte. Por eso también estoy trabajando en desarrollar un taller acerca del apego emocional. Si estás interesado, sígueme en Instagram y ahí te enterarás un poco más de cuándo lo voy a sacar. Y de verdad, esto es muy importante trabajarlo, hacerte responsable de ti, porque si no, si quieres tener una relación más adelante, bueno, el apego te puede jugar muy en contra. Te puede jugar en contra y hará que de repente, si no lo trabajas bien, bueno, le echarás la culpa al otro, etc. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha aclarado, regálame un like, suscríbete y activa la campanita si te enteras por todo el contenido que está por salir. Compártelo con ese amigo que realmente le necesita, porque sabemos que hay alguien que por ahí realmente lo necesita. Si quieres que reaccione a un video en concreto, envíamelo por Instagram. Si quieres alguna consulta, una mentoría, también escríbeme por ese medio. Nos vemos para un próximo video. Cambio y corto.